Chaminese es reciclable y acá también les voy a mandar dos videos porque ya me hizo otra vez la maldad de cortármelo a la mera hora entonces van a recibir dos videos de yerrito bici ruteando bueno amigos, bueno este fue ya más corto porque no quiero que me lo corten se ve muy oscuro, este va a ser más corto de casi casi un minutito se ve bien oscura esta bajada pero pues aquí ya te sale aquí ya te sale, yo voy a buscar la forma de salirme aquí pasas como Pedro por tu casa, se abren automáticamente y pues yo ya busco la salida, por donde quieren, por acá o por acá pues por acá, vámonos a Ellsmer y buscar Shepard está lloviendo o sea que mejor ya saco el paraguas acá está el paraguas, ya este, mejor irritanos este, le cortamos por aquí, busco Shepard y me voy a casita bueno amigos, ya salimos del metro ya salimos del metro ahora a buscar Shepard creo que está para allá nos vemos hasta la próxima bye amigos